Hola, soy Natalie Gervino y hoy quiero aclararte ciertas de las dudas más frecuentes que recibimos con nuestros tratamientos láser. Te quiero contar que en MediLife contamos con personal médico altamente capacitado y son aquellos que te harán tu tratamiento láser, así que vas a estar en manos seguras. Además, en MediLife contamos con varias plataformas de láser. Tenemos la plataforma de Fotona con un láser de ND Jack y un láser de Herbio. Y con ellos podemos hacer muchísimos tratamientos. Podemos tratar acné, estrías, cicatrices, manchas, hacer rejuvenecimiento y nuestro tratamiento más popular que es el tensado láser 4D que hace un tensado espectacular de tu rostro, ideal para trabajar lo que es el cuello, la piel que cuelga debajo de la mandíbula sin ser grasa, ¿ok? Y también para levantar todo lo que es la cara. Es un tratamiento muy seguro, no es doloroso porque nuestro equipo te colocará una crema anestésica para que no sientas ningún tipo de dolor. Lo máximo que vas a sentir es calor, pero un calor que va a ser agradable, ¿ok? Siempre vas a estar en manos de profesionales y nos aseguraremos de explicarte cuál es todo el post tratamiento para que no tengas ninguna reacción adversa y para que tu piel se recupere de una manera espectacular. Dependiendo del tratamiento láser que te hagas, te vas a poder reincorporar de manera inmediata a tus actividades. Así que no necesitas tomarte ningún tiempo de descanso porque los protocolos están diseñados para eso. Si tienes alguna otra duda, no dudes en escribirnos y si ya estás listo para hacerte tu tratamiento, escríbenos para agendar tu cita.